Amigos de charlas de cuarentena, invitados especiales, nueva temporada de nuestro programa y siempre los invitados son exquisitos en las conversaciones, grandes profesionales que han dejado huella. Este programa lo que quiere hacer es un tributo al reconocimiento que le tienen en el fútbol, en equipos especiales o en el fútbol en general, como es el caso de Juan Carlos Zupzup. Juan Carlos, un amigo de siempre, conocido, se quedó en el Perú en buena hora, charlas de cuarentena, bienvenido Juan Carlos, gracias por acogernos ahí en tu casa. Muchas gracias por la invitación, Titín, me da gusto hablar con una persona que viene de una familia distinguida como tú, los dragos, entonces seguramente vamos a tener mucho que hablar acá. Dale, Juan Carlos, por supuesto que sí, tú eres una persona que has dejado huella en el arco de universitario, has estado en la selección peruana y tienes ahora un hijo que te va sucediendo en la profesión, que es importante y es bonito y los nervios son diferentes, yo lo he vivido, así que uno está ahí en la tribuna y en el caso mío, bueno, también he tenido un hijo arquero como Nacho, que tú lo debes haber visto, y cuando la pelota va llegando uno a veces quiere agarrarla, pero es así, es la ley de la vida y ellos hacen su propio camino, Juan Carlos. ¿Cómo llega Juan Carlos a situarse en un arco? La infancia, la juventud, ¿cómo la viviste tú entre la época familiar con la época deportiva? Bueno, de muy pequeño yo en las granjas de los abuelos, donde trabajábamos y vivíamos, practicábamos un poco en los potreros, que eran maravillosos ahí esos potreros, y con los vecinos, los chicos de los vecinos, de las chacras vecinas, y yo ya de chico ya me daba cuenta que quería ser futbolista, entonces me acuerdo que en la época que trabajamos las granjas, se araba la tierra con caballos y la tierra quedaba floja, y después yo me acuerdo que terminábamos de arar la tierra, y bueno, me ponía a correr en esas tierras flojas como haciendo una pretemporada para sacar siempre más pierna, y es lo que me ha impulsado para ser arquero, para ser un buen arquero. Corría por todos lados. No, y claro, y son secretos, ¿no? Chumpi también contaba, porque decíamos, Chumpi, ¿cómo es lo del doble impulso? Y él me decía que cuando era para ir al colegio, cuando era pequeño en la hacienda, en Cañente, tenía que cruzar una hacienda, porque si no tenía que caminar como un kilómetro más a llegar a un puente, y saltaba a la hacienda, y se sentía que se iba a quedar, y se impulsaba. Igual tú, tú eres un hombre de reflejos, de potencia físicamente, aparte de la técnica, por supuesto. Son cosas importantes, Juan Carlos, esos secretos de pequeño, esas vivencias. Tú lo has dicho, cuando uno ya se da cuenta que quiere encaminarse en algo, sin dejar de hacer bien lo demás, te inclinas a hacer ciertas cosas para el futuro. Y si eres un poco, yo siempre digo, soy visionario. Yo desde chico he sido muy visionario, y al día de hoy, todo lo que he hecho, gracias a Dios, en la vida, lo más importante es mi familia. Tengo una familia maravillosa, una esposa maravillosa, y unos hijos maravillosos también. Ese es el éxito más grande que tengo. Sin embargo, debo decir que en todo lo que he trabajado desde chico, lo he hecho teniendo en cuenta una visión, y metiéndole el 100% del esfuerzo. Y eso ha hecho de que yo triunfe en cada cosa que me proponía. Juan Carlos, bonita historia, que es lindo. Eso refleja la formación familiar, porque tú la tienes en la sangre, pero te la inculcan los padres, los viejos, los abuelos, las madres. ¿Siempre queriendo ser arquero, Juan Carlos? Yo era arquero y era centro delantero también, era nueve. Porque tú sabes que todos los arqueros siempre, si no, pregúntale a Ramón Quiroga, todos los arqueros siempre quisimos ser goleadores también. Bien, de hecho, yo tenía un entrenador en la reserva de Racing, que en los partidos de amistoso, o de pronto en partidos de práctica, me ponía de nueve. Porque decía que yo era un goleador nato, pero bueno, yo era arquero de alma, de corazón, yo era arquero y me divertía bastante en las pichangas de nueve. Pero eso que tú dices es muy cierto, porque mira, los arqueros que han pasado por el Perú exitosos, y sin decir quién fue más ni menos, el loco Ramón, Humberto, con los cuales yo actuaba en las pichangas, esa era de los días viernes, se ponían arriba. Miguelón Miranda, que ha estado contigo en selecciones también, jugaba. Es difícil ver a un arquero de oficio, que en una pichanga te juegue en el medio o te juegue atrás. No le gusta. No, era imposible. Yo detestaba eso. Porque primero que en las pichangas te agarraban a pelotazos más que nunca y encima se burlaban de ti. Entonces, esa parte es la que queríamos disfrutar nosotros, como centro delantero. Y bueno, Ramón es el abanderado. Yo creo que Ramón, yo a Ramón lo he disfrutado mucho más que seguramente a Ballestero. Y sé que Ballestero ha sido un arquero de los mejores de América y del mundo, seguramente. Y sí, yo creo que ellos han sido los abanderados, seguramente también jugando de centro delanteros en la pichanga. Sí, sí, sí. Bueno, han sido compañeros míos. El loco es un espectáculo. Pero, Juan Carlos, después vamos a ver la referencia de los arqueros, que siempre es bonito saber de lo que piensa un arquero, de las referencias de grandes arqueros, modelos. Eso vamos en el otro bloque. Pero, ya, Juan Carlos está situado en la infancia, en las chacras, bonito, en los fundos. Pero, ¿cómo llega a unas divisiones menores, a un club? ¿Cómo llega? ¿En qué momento? ¿Cuál es la primera experiencia allá en un club, antes de llegar a una división juvenil o algo así? En mi ciudad, Oberá, que es el centro de la provincia de Misiones, donde están las cataratas de la Iguazú. Esa provincia tiene la mezcla de los rusos de todo tipo. Entonces, inclusive, se mezcla con brasileros, paraguayos. Entonces, hay una raza muy completa para futbolistas. Y, en esa época, había jugadores de todas las edades extraordinarios. Solo que los clubes grandes de Argentina no iban a la provincia de Misiones, porque quedaban muy lejos, a buscar a esos jugadores. Entonces, yo jugaba con ellos. Y, si bien es cierto, yo era chiquito, yo tendría 10, 12, 14 años, me metía a jugar con ellos. Y, de hecho, ellos me daban la oportunidad de jugar con los más grandes, no con los que jugaban los campeonatos mayores, sino en los partidos que se hacían de papi fútbol. Entonces, ahí sí, me metía al arco y me llenaban a pelotazos. De hecho, me desmayaban a veces porque yo era más chico que ellos. Y eso yo creo que es lo que me ha hecho un arquero mucho más fuerte, más recio. Y me ha hecho, digamos, tener una carrera más vertiginosa. Entonces, empezó así. Yo jugaba en el Olimpia, de esa ciudad. En el Olimpia. Eso que tú dices es muy importante, porque cuando uno juega con mayores, y juega con mayores porque tiene las condiciones, sea jugador de campo o sea sarjero, no es por gusto, porque si es uno menor y no tiene las condiciones, no te toman en cuenta. Es así de claro. Pero cuando juegas ahí, tienes diferentes experiencias. Te protegen los más grandes. Tienes reglas de camarines, que si bien es cierto no son profesionales, pero cuando llegas, las vuelves a vivir. Y tienes los consejos que después te acuerdas. Entonces, esa es la ventaja de los que uno llama talentosos, que son adelantados a la época cuando son pequeños. ¿Tú lo has vivido? Te cuento que sí. Estos futbolistas de nuestra provincia y Lobo Fischer, que tú sabes que era más o menos de tu época, un poquito mayor. Lobo Fischer era amigo de todos estos que vinieron a Defensor Lima, como el ex Pedro Alexis González y los demás. Él era de mi ciudad. Él era de mi ciudad y había muchísimos jugadores con el talento de él. Pero no tenían la posibilidad y muchos de ellos no querían quedarse en Buenos Aires porque había que concentrarse y había que vivir debajo de los estadios. Y yo lo hice. Yo me subí a un bus con la ropa puesta. Yo vengo de una familia que era de granjeros, de abuelos granjeros, y que si bien es cierto tenían 30 hectáreas de cultivo, pero vivías de una manera muy feliz. Era el chico más feliz del mundo. No le veía futuro. Yo no le veía futuro a eso. Entonces, yo sí me subí a un bus a los 15 años con la ropa puesta, con mis guantes viejos que me había regalado un arquero de la cuadra siguiente de mi casa. Tony Gómez se llamaba. Y bueno, me subí al bus y me fui a Buenos Aires. Hice 1.200 kilómetros en un bus de esos viejos, solito, y llego al centro de Buenos Aires y dije, ¿para dónde voy? Y me fui al estadio de Racing. Así que de ahí me fui al estadio Racing, de ahí me fui a unos primos que vivían en el Anus Oeste, y de ahí me quedé. Ernesto Grillo estaba haciendo las pruebas. Ahí habían como 300 muchachos. Así que ahí empezó toda mi historia en el Racing. Fue muy vertiginosa mi carrera. Claro, pero qué lindo, qué lindo de venir de una familia y la forma como encaraste tu ambición y tus deseos. De esa segunda parte que ya es Racing y de Racing un salto a la U. Vamos a un corte, Juan Carlos, y regresamos. Unos mates y volvemos. Dale. Este 11 de abril en las elecciones generales contaremos con horario extendido de 7 de la mañana a 7 de la noche. Participa siguiendo las recomendaciones del voto escalonado. Y recuerda que para votar correctamente debes marcar con una cruz o un aspa sobre el símbolo o foto de tu preferencia para presidente y vicepresidentes. También podrás escribir los números de tus candidatos para congresistas y parlamento andino. OMPE, elecciones generales 2021. Perú, vota seguro. Recuerda que el virus sigue entre nosotros. Si tuviste COVID-19 puedes volver a contagiarte y contagiar a los tuyos. Lo mejor es respetar las medidas de prevención. No dejes de cuidarte. Regresamos con Juan Carlos Zuzuk, el ruso Zuzuk, amigo. Extraordinario arquero, mejor profesional. Ya nos contó esa linda historia de la infancia, de la juventud y cómo se aventura propio de la personalidad de Juan Carlos de venirse solo hasta Buenos Aires. 1200 kilómetros solo con la ropa puesta como se dice. Llegas a Racing y te hacen las pruebas Grillo. Grillo es una persona referente. Fue un jugador creo de la época de mi viejo si mal no recuerdo. ¿Y cómo pasa la prueba? ¿Cuánto tiempo te sitúas en Racing? ¿15, 16 años Juan Carlos? Sí, Ernesto Grillo fue un grande de la selección argentina y de Racing Club. Perdón, de Boca. De Boca. Y bueno, estaba el Toto Lorenzo, me acuerdo que en el primer equipo y era una revolución Racing en ese momento cuando llegabas y se presenta la oportunidad de empezar el tren y ahí se, tú sabes que en la época de pruebas con los chicos hacen un solo partido toda la tarde y van cambiando jugadores cada 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. A mí me pusieron a las 2 de la tarde al arco y no me sacaron hasta las 7 de la noche y yo decía ¿por qué no me cambian? cambiaban a todos los demás menos a mí y había como 200, 300 muchachos porque era un mar de chicos, era una época de prueba. Así que con Ernesto Grillo en paz descanse termina el partido y me dice yo le pregunto bueno, ¿cuándo podría de pronto venir a probarme de vuelta? me dice no, usted se tiene que quedar ya debajo del estadio. Yo le digo no, pero le digo bueno, yo pensaba todavía venir otro día a probarme acá y yo tenía planificado irme a probar a Boca, a River. Yo fui una grande bárbaro porque fui súper preparado. Yo salía a correr aparte de trabajar todo el día, yo en las noches corría 2 horas por las ciudades que son de subidas y bajadas y con algunos compañeros que también jugaban en la ciudad y no paraba de entrenar entonces yo llegué súper preparado así que yo quería probarme en River y quería probarme en Boca y Ernesto Grillo me dice mire, por eso no queríamos dejarlo que se vaya tenemos una habitación para que usted se quede acá que descanse y ya mañana venga a entrenar de vuelta con nosotros ahí le van a comer y se queda con nosotros y yo le aseguro me dice yo le aseguro que usted a los 18 años va a estar jugando en la primera raza en River o en Boca también va a llegar me dijo pero se va a demorar un poquito más me dice se va a demorar un poquito más yo conozco me dice esos equipos así que bueno yo soy práctico también no soy tan si me dio la seguridad ya me quedé ya me quedé y le dije bueno démosle para adelante me fui a dormir esa noche le digo déjeme ir porque hay un primo una familia de primos que viven acá cerca en Lanús me dice pero tiene que regresar porque si no los vamos a ir a buscar déjenos la dirección le dejé todo al final sí al final hablé con mi gente mis primos ahí que ahora están viejitos que son mis padres mis segundos padres y me dijeron quedate quedate ahí en Racing ya no vayamos a otro lado me dice te vas a ir a probar a otro lado si ya te quieren ahí quedate ahí así que bueno ahí me quedé y ahí empezó una carrera vertiginosa maravillosa y empezaron digamos los partidos y creo que mi primer partido fue contra River ya me pusieron de capitán Marcelo Estejiano estaba conmigo y así empezó todo y se cumplió lo que dijo a los 18 en primera ¿cuándo fue el debut en primera? sí la gente la gente como brillo que tiene tanta experiencia exactamente a los 18 años yo estaba jugando en primera bueno después me lesioné y tuve la mala suerte de tener lesiones pero triple fractura del maxilar y otras cosas pero bueno inició mi carrera claro y ya estabas pero para el conocimiento de muchos hinchas jóvenes y muchachos Boca River Racing Independiente y por ahí alguno otro Vélez son cruces en que un arquero no debuta tan joven hay escuelas de arquero y están sentadas las bases así que eso es un mérito adicional a tu carrera porque ese equipo tú sabes que en ese equipo Juan Carlos jugó mi viejo en Racing por allá pero el 47 48 dos temporadas antes que Mifling por supuesto 10 años antes no Mifling el cabezón no cabezón ha jugado en los 60 60 y tantos pero jugó ahí mi viejo jugó ahí había otro señor Villalba Jacinto Villalba que para la época de mi viejo jugaron ahí en el Racing ¿y tu viejo de qué jugaba? de 8 delantero antes habían 5 arriba pero jugó ahí que erudio eso sí pero bueno y después ¿cuántos años en Racing Juan Carlos? ¿cuántos años ya en el protagonismo? y algunos compañeros del primer equipo que recuerdas en el debut esos que siempre te dicen tranquilo muchacho no pasa nada siempre hay esa frase sí y creo que habré jugado 3-4 años ahí digamos bien arriba en primera estuve ahí unos 4 años quizás 5 años lo que pasa es que yo llego a primera muy chiquillo y este bueno y salgo campeón y me escogen se hizo un campeonato que se llamaba Proyección 86 lo jugábamos a estadios llenos en el estadio de Vélez y se televisaba ya se televisaba ya a colores no como en tu época a colores ya y los estadios estaban llenos y eran todos hinchas de Racing prácticamente y hemos salido campeones y a mí me escogieron el mejor jugador ¿no? el mejor arquero el mejor jugador del campeonato ese y me dieron todos los trofeos habido por haber y ahí entonces enseguida subí a primera y enseguida estuve de suplente en primera y enseguida Pizzuti me ha hecho debutar en el mismo estadio de Vélez y después jugué algunos partidos he perdido un solo partido de los que he jugado y bueno y me lesioné y ya después pasé a ser suplente de Filiol al tiempo llega el Pato y ya olvídate ahí ya la peleaba le prendía el aire acondicionado al máximo en las concentraciones al rato yo era suplente directo un buen tiempo más de un año y cuando concentrábamos en el hotel yo le prendía porque encima éramos amigos y yo le prendía el aire acondicionado al máximo en pleno invierno para que se agripe bien feo y estaba viejo y nunca se enfermaba y lo que sí se despertaba en la madrugada me decía ¿por qué está haciendo tanto frío? y yo le decía parece que han prendido el aire de abajo así que así se lo hacía de vez en cuando y era muy gracioso y nunca se enfermaba y bueno llegó un momento que después de estar casi dos años suplente de él o más de pronto le dije me voy Pato me voy porque tú me vas a hacer lo mismo que le ha hecho Gatti a a Genaro y a sus suplentes que voy a retirarme y decía el Pato no te vayas porque la gente te quiere mucho me han hecho en Racing la verdad que me han convertido en un ídolo que yo nunca me lo creí pero para esa edad cantaban mis canciones y me adoraban cada tajada que hacía todo el estadio se paraba a aplaudirme porque habíamos salido campeones en ese campeonato y esa camada supuestamente tenía que ser la que iba a sacar jugadores para el Mundial del 86 yo tenía que haber jugado el Mundial del 86 pero no se dio y este bueno luego vengo rápido a Perú exacto una una linda etapa estás hablando pues de de Ceja estás hablando de ser campeón ídolo en Racing vamos a una segunda y última este pausa Juan Carlos y regresamos para ese último esa llegada a Perú con tus canciones el ídolo en la U y todo una pausa y regresamos dale el análisis de los partidos de cada fecha las voces de los protagonistas en cada cancha las polémicas que encienden el debate lo encuentras en Tiempo Extra Los esperamos todos los domingos a las 6 de la tarde con lo mejor de la Liga 1 Bettson 2021 análisis debate entrevistas imágenes a ras de cancha que no verá en ningún otro lugar domingo 6 de la tarde tiempo extra por Gol Perú último bloque charlas de cuarentena conversación exquisita agradable llena de anécdotas y de vivencias ese éxito que tienes con Racing mejor jugador en este campeonato de aspirantes llamémoslo así para que lo entiendan has estado listo para ser convocado a una selección de ese equipo campeón del mundo el 86 con Bilardo con Maradona pero vienes a Perú canciones allá llegas acá y te metes a la hinchada de la U en el bolsillo Juan Carlos una larga existencia deportiva en universitario conversábamos fuera del micrófono si no eres debes estar entre los 4 o 5 jugadores que tienen extranjeros que tienen más partidos en universitario Juan Carlos bueno sí empezando por lo primero sí en Argentina yo tenía que haber sido pero la palabra tenía muchas veces no hay que tomarla en cuenta ya fue pero sí me acuerdo que inclusive Bilardo que era el técnico de la selección citó a Cumpido a Comiso y a Sucsuc para ir a Toblón Francia y al final el que se quedó afuera fui yo no llegué a estar en la selección pero sí ya me empezaron a tener en cuenta a los 19 años más o menos 20 años para una selección ya de mayores entonces como que eso quedó picando ahí y después como te contaba hace un ratito que también estos ex futbolistas como Pizzuti Cejas Rogelio Domínguez y todos ellos y Cárdenas el que hizo el gol para ser campeón del mundo todos han sido gente que con las cuales yo he convivido en el día a día y hemos vivido digamos cenas con ellos y conversaciones constantemente y eso te hace crecer como ser humano claro te hace crecer como ser humano primero y uno va captándole dos frases tres frases y si estás paradito en una cancha ves hasta cómo se hasta cómo se para y aprendes de todo y de los arqueros Juan Carlos en todo lo que has visto que te hayan enseñado que hayas convivido dame tres cuatro nombres que tú digas estos han sido digamos arqueros a los cuales yo admiro no necesariamente tu estilo pero que tú has aprendido de ellos bueno la verdad que a mí siempre me fascinó y al día de hoy si tú pones entra en internet y pones este atajadas de Dazayev de los arqueros rusos este te vas a dar cuenta que esos arqueros han sido adelantados este si tendrían que jugar hoy jugarían y serían grandes y extraordinarios arqueros también y este y bueno yo me inclino por ellos y también bueno por el patofilión con el cual estuve bastante y lo escogen siempre como uno de los mejores del mundo este decir que es el mejor del mundo este hay demasiados buenos arqueros como para decir que es uno solo pero después tenemos a Oliver Kahn que sabemos que son arqueros que son fantásticos este el arquero brasilero este el arquero que está ahora en Barcelona este hay un sinfín de arquero que para mí son extraordinarios y a todos los veo y digo cómo pueden hacer eso y realmente quedarte con uno con dos con tres es bien difícil ya te he nombrado algunos pero hay un montón hermano no seguramente que sí y vas remontándote y en épocas anteriores los medios de preparación Juan Carlos son diferentes ahora el método de entrenamiento de un arquero comparado con con los tuyos y de la época tuya a lo anterior tú hablabas de la época de Rusia debes haber escuchado por ejemplo a Yashin la estrella la araña negra tú estás hablando de los fines de los 50 60 acá vino unas temporadas internacionales y está catalogado en la FIFA dentro de los dos o tres mejores alquileros del mundo para la FIFA o sea cada uno hay una anécdota graciosa porque cuando yo salgo campeón con este equipo en Racing justamente me habían apodado la araña blanca porque era ruso yo hablo un poco el ruso yo me crié en mi colectividad es rusa y entonces como que ellos sabían mi historia entonces me pusieron la araña blanca y en relación a la araña negra pero imagínate lo gracioso del caso y sé que Yashim ha sido si no el mejor junto al Pato Filiol bueno Testegen y tantos otros hacen que uno se ponga a pensar que bueno que el arquero tiene que superarse constantemente para que sean más que ellos los de hoy en día por supuesto y mira hablando así como fui en la conversación tú hablas de la escuela rusa yo te menciono y sale una anécdota lindísima y no es para menos no es poca cosa Juan Carlos hay que estar orgulloso de eso llegas a la U Juan Carlos una estancia grande maravillosa campeones te hacen canciones compañeros suéltate un poquito las mejores vivencias y recuerdos que tengas hasta una canción tienes Juan Carlos de la U de la hinchada de la U que te recuerda hasta ahora bueno mira yo soy fanático de universitario de deporte la U para mí es toda una religión toda mi familia también yo soy una persona simple, práctica y entregada al 100% y desde que pisé el Perú me volví hincha de la U a muerte y daba la vida en cada jugada seguramente como muchos y me siento orgulloso de lo que dice la gente hoy día de Juan Carlos la verdad que no me creo nada porque ahí está la magia de la persona cuando no te crees nada hasta te olvidas un poco yo a veces veo videos míos atrasados eventualmente y por ahí lo veo con Patrick y realmente me doy cuenta que el hincha de la U me ha hecho canciones y creo que al único arquero que ha llegado al Perú le han hecho canciones y unas canciones hermosas que retumbaban toda la vida así que eso para mí sí es un orgullo muy grande y como alguien dijo cada ser humano va escribiendo un libro y todo tiene un comienzo una continuidad y un final y el final de tu libro el tuyo el mío el de todos debería ser un final digamos muy bonito muy importante muy lindo para dejar un mensaje a la juventud y en especial a la familia a los nietos a los hijos pues no que por ahí pasa el tema del esfuerzo primero ¿no? exacto y ese final feliz estamos llegando al final del programa pero para mí ha sido un gusto porque ha sido una trayectoria linda tú eres una persona muy querida inclusive nacionalizaste peruano compartimos una selección yo en el cuerpo técnico podríamos conversar una hora más este es el reconocimiento es demasiado gente que claro que dice el ruso su sub pero no han conocido a este sub sub que hemos hablado ahora en 35 minutos hemos tirado 50 años 40 años no sé pero ha sido lindo y el mejor orgullo es que sigues vigente y que tu apellido a través de Patrick que es ahora que está regresado universitario 2021 seguirá Juan Carlos yo te agradezco reconozco este tributo en honor a ti y a ver que hayas estado en charlas de cuarentena mira siempre porque siempre sale la gente que viene a sacarse fotos con uno a conversar con uno este siempre te dice tú has sido el mejor arquero que tuvimos en la U y yo lo único que contesto siempre es lo siguiente yo sí soy consciente de que he sido el arquero más valiente que tuvo la U sí y el más rápido y veloz también después todos los arqueros que han sido buenos que todos reconocen merecen su lugar y que le den lo que se merece cada uno eso demuestra tu grandeza y tu humildad y es parte de las características de lo que tú fuiste Juan Carlos gracias por recibirnos en tu casa lindos los recuerdos atrás tuyo ya estaremos conversando un abrazo a la distancia cuídate mucho bueno y lo último un abrazo grande a todos los hinchas de la U y bueno y no me quepa la menor duda que Patrick me va a superar en el tiempo ojalá así será un abrazo cuídate mucho tiempo el tiempo gracias tío Gracias por ver el video.